Hola a todos, aquí The Heroin, estamos en Roma Total War Y bueno, habíamos tenido aquí una batalla bastante tocha Con un ejército super grande por parte nuestra Y bueno, aquí tenemos que estamos haciendo agentes Tenemos el asesino ya listo, pues mira, vamos a mandarlo Diplomático Asesino preparado Vamos a mandar el asesino a por este ejército, a ver si podemos matar a... Ha fallado, ¿no? No pasa nada Diplomático, a ver Debo andar con ellos ahora mismo Pues vamos a morir aquí De viejo, os digo Este ejército está aquí para soltar ya... Bueno, lo había soltado, pues bien Ejercito que han montado aquí, cabrones estos Pero bueno, a ver que... Que podemos armar por aquí Estamos aquí esperando Este ejército lo tenemos aquí emboscado para cuando salgan de aquí Que tampoco puedo hacer mucho Vamos a pasar el turno, venga Vale, somos los más ricos y tenemos... 6.000 monedas de denarios Vale, a ver cómo está aquí la cosa Veo aquí otro general Necesito tomar esta ciudad lo antes posible, bro, claro Tenemos esos dos ejércitos ahí que van a ser un problemilla Y... Y desde aquí tampoco puedo mandar nada A la orden Adelante Juntos los ejércitos Señor No podemos hacerlo, señor No es posible, señor No es posible, señor Es que tenemos estos aquí, ¿no? Gente no me deja moverme, tío Vamos a ver Lo intentamos con estos No va a funcionar, es que tienen muy baja probabilidad Podemos practicar con los capitanes para que suban de nivel Éxito No se ha visto la animación, tío ¿Vale? Noble, señor Quiero hablar con ellos ahora mismo No quieren firmar la paz Esto no se han movido aquí Sigamos ahí Vale Esto aquí va a ser un problema, tío Voy a reclutar un... Un diplomático, por lo menos A ver si puedo mandarlos a tomar por culo Hostia, la ha ganado con el doble de... De fuerzas, tío Nuestra flota Remar, por vuestra vida No hay más movimiento, señor Listos para atacar Tengo un barco menos ¡Victoria! ¡Victoria! Tarento tenemos tres generales Vale Escalavis Ha crecido, tío Construir un puerto ¡Venga! Es normal que aquí tengo gente Para parar en un tren Vale Aquí están construyendo a su puta bola Ok La zona de estas partes es protegida No tenían ejércitos, tío Los... La gente... No le pasa Vale Vamos a ver a Capua Señoría Debo hablar con ellos ahora mismo Que no se puede mover, tío No se puede hacer, señor Sí, ya me he enterado ¿Quién ha de morir hoy? Su vida acabará Lo eliminaré Vaya, obviamente Hostia, es que viene por ahí otro Venga, vamos Vamos a defender ahí Tropa Hacemos frente a la adversidad como hermanos Entregados al código del guerrero Fuerza y victoria Pero nunca nos derrotarán si permanecemos unidos Hoy añadiremos otro triunfo a la historia de nuestro pueblo Recibiremos honores como hombres Hoy no debéis temer al enemigo Los brutos son romanos No dioses Sino solo hombres Se les puede matar Sus líderes son unos auténticos necios y fanfarrones Ahora pagarán por ello Tenemos muchos más guerreros que ellos Así que la victoria es segura Si no luchamos como viejas o como idiotas Seguro que se ocultarán en el bosque con la esperanza de tendernos una emboscada Les faltan lanceros Y eso redundará en beneficio de nuestro gran contingente de jinetes Cuando me empeño en un ataque Lo hago sabiendo que voy a vencer De que mis hombres van a vencer Que triunfaremos No haremos más que alargar el brazo Y agarrar al enemigo del cuello Esta mañana Un águila dio tres vueltas al campamento Y luego voló hacia el sol naciente Un presagio así Solo significa que hoy será un buen día para nosotros No temáis La ayuda viene de camino Antes de acabar el día Otro de nuestros ejércitos llegará para la batalla Ahora Concentraos en vuestro deber Atacad con fuerza Atacad sin piedad Vale, pues vamos allá Tus refuerzos han llegado Qué buenas noticias No tienen caballería Del general Venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-va-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga-venga- ¡Suscríbete! Vale, esa está ganada. ¡Suscríbete! 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 Ya leí general. Ya leí general. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué dejar que tu hermano lleve tu carga? Si no son del todo estúpidos, intentarán utilizar el bosque para ocultar parte de sus trocas. Me he enfrentado a ellos muchas veces y ahora deben estarle rezando a sus dioses pidiendo clemencia, porque yo no voy a tener mucha. Cuando me empeño en un ataque, lo hago sabiendo que voy a vencer, de que mis hombres van a vencer, que triunfaremos. No haremos más que alargar el brazo y agarrar al enemigo. Y por último, valerosos romanos, os digo esto. Fuerza y honor para todos. ¡Venga! ¡Vámonos de fiesta! Vale, vamos a hacer aquí un grupito y poneros en guardia. Ok, y estos, pues vamos a cogerlos. Vamos a hacer otro grupete y vamos a venir por aquí. Estos vendrán de aquí, de este lado, supongo. Anda, coño. Están ahí. Esto de lo... Estamos haciendo... Estos vendrán de aquí. Vale, eso es ahí. Tampoco tienen tanto ejército. Lo que pasa es que es todo infantería pesada y eso le dan bonus. Entonces la caballería que tengo no es tanta tampoco. Hay que intentar hacerle el mayor daño posible desde lejos con las flechas y tal. Vale, subid para acá. Infantería pesada todo, tío. No tienen flechas, que eso es bueno, pero tienen los pilum, que eso te hace un daño brutal. ¿Os quedáis ahí? Sí, aquí por lo menos, para disparar. ¿Por qué estáis tan atrás, tío? Claro, se han acercado mucho la caballería. Unidades, a prisa, venga. ¡Suscríbete! 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 ¿Estos que coño hacen aquí? tío alabados sean los dioses hemos matado al general enemigo y el miedo se apodera del corazón de sus hombres no han vuelto la unidad del general y y y Unidades a la carga 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 Unidades a la carga